Se quebró la madera Es donde va, es donde se ve el sal Ahí están aquí, ahí están aquí, mira, ven a verlo de aquí Ven a verlo de aquí, ven a verlo de aquí, apúrate Ahí está moviendo, ahí enfrente, mira Ahí están esas maderas Oye, ven, tírenme Estoy buscando porque se me movió Hay alguien por aquí, por eso cae que hay una entrada por aquí No anda, la mochila aquí Ahora que estoy diciendo Pero vete en el boleón, aquí podemos salir a verlo Intenta no hacer tanto, Rubito, se nos van a espantar Vamos a cagar, es un panano Pásale, pásale, pásale Total, ya nos escucharon de por sí ¿Cayó? Ah, cayó Ahí, tía, ahí está Allá enfrente Debe haber otro, aquí eran un montón Vamos a seguir caminando, total, vamos a llegar a buscarlo de por sí ¿Qué es el chichalá? Este cayó, el chichalá, acá estamos ¿Lo tiramos? ¿Lo cargaste? Sí No, por si vemos otro ¿Cuánto tiempo? Aquí puede caer, no, otro Allá en las orillas, allá, mira Sí, aquí a la orilla Ahí se fue el ocumulo, oílo, oílo Está bien, gente Párate en la madera y lo tiras Pégale, pégale Creo que es el que le dice, está Ahí está Pero pégale bien, pégale bien Desde allá, desde allá Tírala al que le dice primero Pero pégale, porque no se te vaya a ir Pégale, pégale, pégale Pero se ve bien sano No, no creo que sea el que le tiraste Apúrate, 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 apúrate Ahí tírala, mira ¿Dónde está? Ahí tírala, enfrente, ¿ya lo viste? Ahí se ve el cafecito allá Ahí queda Pero pégale Pégale, pégale, pégale Se quebró la madera Ve dónde va, ve dónde va Se ve sano, sano ese No creo que está ahí Asegúralo, asegúralo Se movió del lugar Creo que se pasó un poco alante Pero pégale, pégale Desde allá, si lo ves Claro, tíralo desde allá Si no se va a ir Pégale, pégale Pégale, pégale Pégale, pégale